Vamos directo al grano. Al igual que los hombres, las mujeres tienen erecciones. Su clítoris tiene la capacidad de pasar rápidamente de un estado de flacidez a un estado eréctil potente en cuestión de segundos. La mayoría de contenido tratando este tema de las erecciones principalmente se enfoca en la erección masculina, obviamente pues porque la erección masculina puede tender a ser un poquito más notoria que la erección femenina. Esto hace que algunos piensen incluso que la erección femenina ni siquiera existe, pero están equivocados. En este corto documental nos vamos a preguntar por qué es tan importante la erección femenina desde el punto de vista reproductivo, ya que sabemos bien que la erección masculina es esencial para una interacción reproductiva efectiva. Pues a fin de cuentas si el pipí no ingresa no hay fecundación y para que ingrese tiene que estar firme. Pero ¿la erección femenina es necesaria para la reproducción o simplemente es una ventaja adicional que tiene la mujer por motivos más lúdicos? Vamos a descubrirlo. Al clítoris no solo llegan más de 10.000 terminales de fibras nerviosas responsables de su extrema sensibilidad convirtiéndolo en el órgano más sensible del cuerpo de la mujer, sino que también llegan a él miles de pequeños vasos sanguíneos encargados de llenarlo con sangre durante la excitación sexual. Y al igual que durante la erección masculina, esta sangre alarga y engrueza el clítoris causando una erección en él. Y si las mujeres también tienen erecciones, ¿por qué no son visibles en condiciones normales y por qué no sabías de esto hasta que viste este video? Porque toda la vida te hicieron creer que el clítoris es un gran misterio o pequeño misterio escondido, imposible de encontrar por los dedos del hombre y totalmente diferente a un pene. Cuando la verdad es que este órgano sexual femenino no es más que un pene pequeño que alteró su estructura y transformación cuando la mujer apenas estaba en el útero de su madre en forma de embrión. Hasta hoy llegó tu ignorancia en cuanto al clítoris se trata, pero antes de convertirte en experto, quiero recordarte que en la descripción puedes encontrar un link con 7 clases gratuitas en donde te enseño a vivir de YouTube tal y como yo lo hago. Ingresa y te empiezo a enseñar hoy mismo, perdona esta pequeña pauta publicitaria, continuemos. El sistema reproductivo de la mujer y el sistema reproductivo del hombre tienen más similitudes de las que tú crees. Así se ven ambos antes de la semana 12 de gestación, son exactamente iguales. No obstante, a partir de la semana 12 de gestación el surco urogenital empieza a cerrarse en los hombres para dar la forma de lo que será en el futuro el cuerpo del pene y permanece abierto en las mujeres para dar forma a lo que será el revestimiento interior de la vagina. Para la semana 36 ambos adquieren la estructura anatómica que conocemos en los adultos humanos. Si yo te pregunto ahora mismo qué forma tiene el clítoris, ¿qué respuesta me darías? Deja tu respuesta en la sección de comentarios pero lo más probable es que estés equivocado. La imagen que estoy a punto de mostrar va a transformar por completo lo que sabías sobre el clítoris hasta hoy. Este es el clítoris completo. Te lo imaginabas diferente, ¿verdad? Hasta el momento pensabas que el clítoris solo era una pequeña estructura que sobresalía en el vértice superior de los labios vaginales. Pues te cuento que el clítoris completamente desarrollado se compone de un pequeño glande expuesto externamente, una capucha del glande o lo que sería el prepucio en los hombres, y dos pilares que recorren al hueso púbico e isquial por debajo de la piel. Así es, el clítoris es más grande de lo que se percibe a simple vista. Y al igual que en el pene, el bulbo clitoriano y sus pilares contienen tejido que se llena con sangre y se expande cuando ocurre la excitación. A diferencia de los hombres, las mujeres cuentan anatómicamente con la realidad de llegar al orgasmo por diferentes vías y sentirlo de forma completamente distinta dependiendo del tipo de tejido que se esté estimulando. Pero cuando del clítoris se trata, existen dos formas principales de estimularlo. La primera es simplemente la estimulación táctil. Con el tacto suave del glande del clítoris o las estructuras anatómicas que lo rodean, se envían señales nerviosas que viajan por el nervio pudendo hacia la médula espinal para finalmente terminar en tu cerebro. Esto hace que el cerebro perciba que hay excitación táctil y que envíe más señales reforzando la estimulación para que la erección del clítoris ocurra más fuerte. No obstante, también hay señales que actúan como reflejo sin que tenga que viajar hasta el cerebro y estimulan el tejido eréctil del clítoris solamente con tocarlo. Esto hace que inicie la erección sin tener que dar tanta vuelta por todo el cuerpo. Y es así que incluso aún las mujeres que tienen lesiones en su columna vertebral, que impiden la comunicación nerviosa con el cerebro, pueden todavía lograr algo de erección en su clítoris con la estimulación táctil. Pero hablemos ya sobre la segunda forma de estimulación clitoriana y esta es la que ocurre cuando el clítoris recibe señales nerviosas que envía al cerebro cuando ves, hueles o escuchas algo que te gusta. Estas señales son poderosas y suficientes para estimular el tejido eréctil del clítoris y que ocurra una erección. Aún así, el tipo de erección más potente ocurre en mujeres cuando se estimula tanto de forma táctil como de forma sensorial al clítoris. Es decir, cuando ambas cosas ocurren al mismo tiempo. Como viste en mi documental corto sobre el óxido nítrico y la erección masculina, cuando lo anterior ocurre, se liberan neurotransmisores dentro del tejido eréctil que liberan óxido nítrico. Este óxido nítrico es un potente vasodilatador que hace que el músculo liso del clítoris se relaje, permitiéndole a la sangre entrar a su tejido, haciendo que se alargue y que se endurezca. Además, aumenta el flujo de sangre hacia los genitales, haciendo que se pongan gruesos los labios vaginales, se sienta calor allá abajo, aumenta la frecuencia cardíaca, la presión arterial y la frecuencia respiratoria. Y si bien el orgasmo no es necesario para que ocurra la fertilización en la mujer, lo que sí hace el orgasmo es que ocurren espasmos rítmicos en la vagina, el útero y el ano en las mujeres. Estos permanecen en muchas, incluso aún después de lograr el clímax de su orgasmo, haciendo que descansen con sus ojos cerrados y se envuelvan en una sensación plena de placer profundo y bienestar, pero más importante todavía que el movimiento de estas contracciones impulsa al espermatozoide hacia el útero, permitiéndole llegar más fácil al lobocito y fecundarlo exitosamente. Es así que el orgasmo en la mujer facilita la probabilidad de embarazo después de un coito efectivo. Y más todavía si ocurría al mismo tiempo que el orgasmo del hombre. Y esto es probablemente lo que quisiéramos todos los hombres al relacionarnos con nuestras novias y es lo que nuestras novias quisieran sentir cuando están con nosotros. Pero si eres como yo, seguro te ha costado en ocasiones lograr esta meta y quedar como todo un Don Juan. Exploremos por qué. La buena noticia es que no siempre es tu culpa. Según este estudio, la disfunción sexual femenina es extremadamente común. Ocurre en el 22% de las mujeres menores de 20 años y en el 75% de las mujeres mayores de 40. El 45% de las mujeres con disfunción sexual reportan problemas deseando sexualmente a su pareja. Esta sí puede ser tu culpa. El 37.5% reporta problemas con su lubricación vaginal. El 42% no alcanza el orgasmo. El 44.5% queda insatisfecha después del acto. Y al 42.5% le duele hacerlo. La presencia de disfunción sexual femenina aumenta en mujeres que tienen relaciones sexuales menos de tres veces a la semana. Aquellas que llevan casadas más de 10 años. Las que tienen más de tres hijos. Las que tienen esposos mayores de 40. Y aquellas que se encuentran desempleadas. Si bien estas son causas que afectan la generación del orgasmo femenino sobre las que no tienes influencia, el gran secreto sobre la erección del clítoris y su relación con el orgasmo en mujeres es que hay otros factores anatómicos y fisiológicos que contribuyen hacia la generación del orgasmo y puedes utilizar a tu favor. El siguiente estudio describe que la distancia que hay entre la punta del clítoris y el orificio vaginal determina en gran medida la probabilidad de que una mujer pueda llegar al orgasmo durante la relación sexual sin necesidad de estimulación adicional. Como está tan cerquita la punta del clítoris con el orificio vaginal, se estimula por dentro el clítoris con la penetración y así las mujeres pueden multiplicar sus posibilidades de tener un orgasmo. Es por esto que algunas mujeres encuentran tan fácil tener orgasmos porque su anatomía lo facilita. Entre más cerquita se encuentren estas dos estructuras, más probable es que el clítoris se estimule desde adentro con la penetración del pene y desde afuera con el pubis del hombre. Y esto ocurre cuando la distancia entre las dos estructuras es menor de 2.5 centímetros en promedio. Ahora, cuando el glande del clítoris se encuentra alejado del orificio vaginal y principalmente a más de 4 centímetros, lo más probable es que no alcance a estimularse por dentro con la penetración y que tampoco logre el contacto con el pubis del hombre fácilmente. Esto hace casi que el clítoris quede en el aire y que sea muy difícil para la mujer alcanzar el orgasmo sin estimulación adicional como la de su mano o la de un consolador. En 1924, Marie Bonaparte estudió la relación de esta distancia con el orgasmo y publicó artículos al respecto. Era tal su convencimiento que decidió contactar a un colega austriaco que era cirujano para que operara su clítoris. La cirugía tenía el fin de que este estuviera más cerca de su orificio vaginal ya que ella nunca había logrado previamente el orgasmo por medio de relaciones sexuales normales sin estimulación adicional. Para la desgracia de Marie Bonaparte, después de tres cirugías, nunca pudo alcanzar el orgasmo tan solo con la relación sexual de pareja. Y esto ocurrió también en cinco mujeres adicionales que se realizaron también este procedimiento quirúrgico. Sin embargo, esto no invalida su teoría ya que durante el procedimiento quirúrgico es muy posible que se hayan dañado los nervios involucrados con la sensibilidad del clítoris al haberse cortado y suturado nuevamente el mismo. En 1930, el médico Van de Velde propuso que, además de un clítoris alto, el tamaño muy pequeñito de algunos clítoris dificulta el orgasmo por penetración, ya que así se disminuye la probabilidad de que el clítoris tenga contacto con el pubis del hombre durante el acto sexual. Múltiples artículos fueron publicados hasta 1954 mostrando evidencia de esto. ¿Pero por qué es tan importante esto? Todas las mujeres tienen la capacidad anatómica y fisiológica para llegar al orgasmo independiente de la posición de su clítoris. Y quiero que entiendas muy bien eso. Pero en los casos en los que esta distancia superior pueden haber algunos trucos anatómicos del rol entre el hombre y la mujer que facilitan el coito y llegar al orgasmo. En estos casos, la mujer puede inclinarse un poco más hacia el frente estando encima del hombre y elevar sus glúteos curvando la espalda. De esta forma, el pubis del hombre y la mujer entran en contacto facilitando la estimulación de las fibras nerviosas del clítoris y enviando señales nerviosas hacia el cerebro que promueven el orgasmo de la mujer durante el coito. Al abrazar con sus brazos la espalda baja de la mujer y descansar sus brazos presionando hacia abajo sobre la zona glútea de la mujer, el hombre puede incrementar la presión que se ejerce sobre las fibras nerviosas del clítoris haciendo que las señales hacia el cerebro sean más poderosas. Si psicológicamente la mujer está preparada y la resistencia del hombre es suficiente, esta técnica prácticamente asegura el orgasmo en la mujer. En caso de que la posición del clítoris sea demasiado alta y no logre estimularse solo con la inclinación, cobran vital importancia otras poses en las que se le permita a la mujer estimular su clítoris con su mano mientras ocurre el coito. La presión que ejercen los dedos sobre esta estructura anatómica harán que se pueda aprovechar la erección del clítoris al máximo y no se pierda su utilidad por no estar en contacto con ninguna otra estructura anatómica del hombre. Esto se puede lograr si la mujer se acuesta sobre su espalda y el hombre se arrodilla con la espalda recta dejando suficiente espacio para que la mujer logre estimularse con su mano mientras se realiza la actividad sexual. También puede lograrse si la mujer se hace en la posición de los cuatro apoyos estimulándose con una de sus manos libres por debajo del cuerpo. Estas dos poses permiten tanto el coito activo como la estimulación externa de la mujer siendo una de las más efectivas para lograr el orgasmo en mujeres con un clítoris pequeño y elevado. Lamentablemente por políticas de youtube no puedo ser muy descriptivo gráficamente mostrando estos conceptos pero basta con tener en cuenta las explicaciones que acabo de mencionar un poquito de creatividad y una pizca de imaginación para comprender la importancia de la erección en las mujeres y lo útil que puede ser para mantener una relación íntima sana con tu pareja. Si quieres un vídeo hablando sobre estos temas de sexualidad femenina déjame saber en los comentarios y al llegar a mil comentarios haré más vídeos sobre este tema. Entonces para concluir y dejar clara la pregunta inicial el clítoris y su erección no es esencial para lograr la fecundación pero sí puede aumentar en gran medida su probabilidad contribuyendo a que la mujer logre un orgasmo efectivo. Y ahora la parte más importante de este vídeo compartilo con tus grupos de whatsapp instagram o tu aplicación de mensajes favoritas si aprendiste algo nuevo. Solo con eso me estás ayudando muchísimo para poder crear más contenido como este y cada vez de mejor calidad. Yo vivo de youtube es a lo que me dedico en tiempo completo. Si quieres aprender a vivir de youtube tal y como yo lo hago te regalo siete clases para que comiences hoy mismo. Encuentra el link en la descripción. Te doy las gracias por ver mi documental hasta el final. En tu y digital cuento con una gran biblioteca de documentales como este. A continuación vas a ver dos que son de tu interés. Nos vemos en el próximo. Un abrazo.